El Club de Leones de Buga realizará este 1 de agosto la 50ª versión del Banquete del Millón, un importante evento que año tras año ha logrado recaudar fondos para las diferentes obras sociales que tiene proyectadas la entidad en la Ciudad Señora. El presidente del club hace una extensiva invitación para la comunidad. Este evento anual de gran significado tiene como propósito recaudar fondos destinados a las diversas obras sociales en Guadalajara de Buga, como lo son mitigar el hambre, cuidar el medio ambiente, luchar contra el cáncer infantil y la diabetes y promover la salud visual y apoyar la educación. Es nuestra principal obra de recaudo, este año cumplimos 50 años con esta obra, consiste en recibir el aporte de la comunidad bugueña y de las empresas bugueñas y de la región y con ese recaudo, con ese dinero que obtenemos, desarrollamos todos los proyectos que el Club de Leones desarrolla cada año en la ciudad. Nosotros tenemos un bono solidario de 35 mil pesos, lo cual no impide que una persona pueda hacer un aporte menor o un aporte mayor. Algunas empresas se han vinculado en estos momentos a nuestra actividad y han adquirido una suma importante de bonos. La idea es que más personas de nuestra comunidad bugueña se vinculen a la actividad, que siempre va a ir en la vía de la solidaridad, es un espacio solidario que va a beneficiar a la comunidad bugueña. El Club de Leones de Buga, que cuenta con más de 70 años de servicio a la comunidad, busca seguir ese legado, por lo cual la quincuagésima versión del Banquete del Millón no solo es una oportunidad para disfrutar de una velada especial, sino también para contribuir de manera significativa a los proyectos y programas que buscan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que más lo necesitan. Por el motivo de la realización de la revista del Banquete del Millón, una revista que va a incluir todas las obras que ha desarrollado el Club de Leones en estos casi 74 años de vida en la ciudad, pues nos encontramos con una gran lista de obras. Hemos construido más de 200 casas en estos 74 años, hemos construido escuelas rurales, hemos construido parques, hemos apoyado de una manera muy significativa el Hospital San José de Buga. Recientemente, hace menos de un mes, hicimos la entrega de 21 camas hospitalarias a través de un proyecto de subvención del Club de Leones a través de la fundación que tiene el Club de Leones a nivel internacional. Para adquirir el bono solidario por un valor de 35 mil pesos y asegurar su participación en esta significativa velada, puede comunicarse al 311-743-2473 o visitar la sede del club ubicada en la calle Séptima, número 1012. Están habilitadas diferentes formas de transferir su donación para la comunidad de los participantes. La invitación para toda la comunidad bugueña es a participar de todas las actividades que realiza el Club de Leones, no solamente actividades de recaudo, sino también actividades voluntarias en las cuales el Club de Leones fortalece sus procesos y siempre servimos a la comunidad de la mejor manera. No es una actividad individual esta, sino que vamos a trabajar de manera activa por toda la ciudad. No se pierda la oportunidad de sumarse a esta causa noble y a disfrutar de una noche llena de solidaridad y compromiso por la ciudad señora.